El señor Sade es un falso pastor. No lo conocen y tiene certificaciones. La información fue confirmada por la Confederación Evangélica de Colombia, CEDECOT. El líder cristiano Jonathan Silva reveló en las últimas horas que Alfredo Sade es un falso pastor. La Confederación Evangélica de Colombia, que agrupa amigas de iglesias, no certifica que tenga alguna iglesia liderada por Sade afiliada, indicó Silva a la revista Semana. Un señor mentiroso que se hizo rico con este gobierno usando el nombre de Dios, agregó. El líder cristiano divulgó la respuesta que se le dio la Confederación Evangélica de Colombia, CEDECOT, sobre Alfredo Sade. Respetado señor Jonathan Silva. El respuesta a su derecho en petición presentada el día de hoy, 19 de septiembre de 2024, mediante el cual solicita información del señor Alfredo Sade acerca de sus funciones como pastor y su afiliación a nuestra organización. Le informamos que, primero, no conocemos ni certificamos iglesias afiliadas por el señor Alfredo Sade a la Confederación Evangélica de Colombia, CEDECOT, indicó la Confederación. Segundo, que no se encuentra afiliado a la Confederación Evangélica de Colombia, CEDECOT, añadió. El documento fue firmado por Lida Elena Arias, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Sade es uno de los personajes más polémicos del petrismo. De hecho, la fuente del Gobierno Nacional que ha alertado al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre un supuesto plan para matarlo, es Alfredo Sade. Yo creo que era necesario que el país entienda la grave situación que atraviesa el presidente de la República. Lógicamente, no podíamos quedarnos callados. Sabíamos de ese entramado que tenían, y por eso le anuncié al presidente. En mis últimas visitas al Palacio, le di detalles de cómo había sucedido, quién me lo había dicho y cómo me abordaron en ese momento, indicó Sade. Es un tema que me parece excesivamente delicado, agregó nombre que he señalado como el pastorcito mentiroso. Sade contó que le hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente de la República. Porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras sin decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido del presidente, donde no lo bajan de borracho y drogadicto. La intención clara que podría caminar en esa narrativa radicaba en un envenenamiento al señor presidente. Para luego los titulares de prensa salir a decir que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido. Añadido. 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 Añadido.